Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar el torso. El torso, al igual que otras partes del cuerpo que hemos visto en anteriores vídeos, es una zona muy variable porque va a depender mucho de toda la movilidad que tengamos, que vamos a ver que es mucha, y de la cantidad de grasa que tenga ese cuerpo que estamos dibujando o la cantidad de desarrollo muscular también que tenga. Hay personas que son muy delgadas, personas que son muy gordas, personas que son muy musculadas, con mucha grasa o poca grasa, puedes tener muchísimo músculo y tener muchísima grasa, y todo eso va a variar muchísimo en la forma en la que vamos a dibujar nuestros cuerpos. Al igual que en todo en el dibujo necesitamos conocer unas bases, que es lo que vamos a ver en este vídeo, y a partir de esas bases, teniendo bien asentados esos pilares fundamentales, luego ya cada uno va a poder dibujar el cuerpo que quiera en el estilo que quiera. Vamos a empezar, como siempre, con una anatomía básica que debemos conocer, y para ello tengo aquí algunos modelos maravillosos que he encontrado por internet, que la verdad que cuando los he visto he dicho impecable, espectacular, porque es difícil encontrar imágenes de referencias a nivel muscular, estas ya son un clásico de internet y están bastante bien, pero todas estas que son muñecos que se pueden comprar por ahí, yo solo he cogido la imagen de referencia, ¿vale? Me encanta como está representado y lo vamos a utilizar porque nos va a venir muy bien. Vamos a empezar con el tema de la estructura ósea. Estamos hablando de toda la parte del torso que incluye básicamente esto, sin contar con los brazos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la columna, que es el pilar fundamental de toda esta zona, y que, por supuesto, en este caso es lo que sujeta también la cabeza y lo que nos va a ayudar a unir ese cráneo, ¿vale? Esa cabeza que hemos estado dibujando hasta ahora con el resto del cuerpo. Para ello tenemos que tener en cuenta que la columna no es un palo de escoba, la columna tiene curvas y para ello tenemos que tener en cuenta este tipo de curvas que tiene. Primero la zona del cuello sería como una especie de C, luego tenemos una especie de C invertida en la zona de las dorsales, otra especie de C por aquí y acaba con otra C invertida, más o menos por ahí abajo a la altura ya del culo de lo que sería el coxis. Esta forma es muy importante porque le va a dar naturalidad a nuestras poses y además tenemos que tener muy en cuenta la columna porque es una parte del cuerpo que está articulada prácticamente al completo, entonces nos permite hacer giros y vueltas que un hueso, obviamente, como es rígido, no puede hacer. O una articulación, como por ejemplo la articulación del codo, tiene una dirección única, pero en la columna podemos girar hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, de lado, y entonces esto en muchas ocasiones hace que se represente la parte del torso como lo que llaman la robovín, creo que le llaman, que es como una especie de judía y representan la zona del torso como una judía. Entonces dentro de esa judía pues digamos que ya puedes tener tu cuerpo, de ahí saldrían los brazos, entonces el pecho, los abdominales, etc. Y es como que tienden a dibujarlo o a explicarlo como que fuese esa especie de judía porque maleando esa judía pues te permite tener todos esos ángulos que te permite tener la columna, en resumidas cuentas. Yo no utilizo ese método, así que no te lo voy a explicar, pero hay algún vídeo por ahí por internet bastante chulo, así que puedes buscarlo. Dentro del tema de que tenemos ya la columna, partes importantes que vamos a tener en cuenta también son la zona de las costillas, que aquí la vemos perfectamente, que fijaos en la forma que tienen, así más estrecha por arriba y tienden a ser un poco más ancha por abajo, como una especie de gota. Luego tenemos toda la zona de la cadera y hay zonas muy importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de estas partes generales que hayamos visto hasta ahora, que son primero las clavículas, que cuando vemos un cuerpo desde fuera, prácticamente en el 100% de los casos, las clavículas van a ser perceptibles y va a tener sentido dibujarlas, aunque sea mínimamente, porque es un hueso que queda muy exterior y va a ser fácilmente apreciable. Entonces, en este caso, se ven perfectamente aquí las clavículas en estos dos modelos y en todos los demás también, ¿vale? Aquí. Por otro lado, también está muy interesante la zona de estos extremos, que sería la cresta de la cadera. Bueno, de la cadera se encajan todos los músculos ahí de las piernas y toda la zona de arriba también, los abdominales y tal, todo tira hacia la cadera y es el nexo de unión y la sujeción, ¿vale?, de donde tiran todos esos músculos para mover todo, prácticamente todo el cuerpo. Entonces, esa cresta que queda de manera externa se puede percibir por aquí, de hecho por toda esta zona, pero concretamente si os tocáis por aquí, se puede apreciar perfectamente como un piquito que sobresale de esa cresta. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque en esa zona en concreto, al igual que en las clavículas, por encima podremos encontrar quizá algo de grasa, pero no hay músculo, es el hueso que está prácticamente en la superficie. Entonces es otra parte muy importante que debemos tener en cuenta. Y ahora, por encima de esa estructura ósea, vamos a ver los músculos básicos que tenemos que conocer para dibujar, que generalmente van a ser apreciables, algunos de ellos y otros no, si tenemos una persona musculada se apreciarán prácticamente todos, o si tenemos una persona un poco más rellenita o gorda o con obesidad. Hay muchos de esos músculos, o la mayoría de los músculos, en el caso de una persona obesa, que no se van a percibir como tal, pero sí vamos a poder identificar la zona pectoral, porque por la forma que tiene, aunque todo esté cubierto de grasa, sí que se van a identificar los pechos, se va a identificar a lo mejor ese pliegue que surge de la zona de la cadera, ¿vale? De la zona de la cadera y que la barriga caiga por encima de ese pliegue, ¿vale? Y bueno, una serie de factores que vamos a ver un poco más adelante, porque tenemos algunos ejemplos que vamos a ver. Entonces, musculatura básica. Primero, dentro del tema del cuello, hay una serie de músculos bastante complejos, pero a mí los que más me interesan, que son los más visibles, son el esternocleidomastoideo, famosísimo músculo, que es este que se forma aquí, que baja directo desde esta zona como de la mandíbula hacia el centro, que sería este de aquí. Tenemos la zona de los trapecios, que son esta, la percha, ¿vale? Por aquí tendríamos los hombros, o llamándolos bien los deltoides, que son concretamente un grupo muscular de tres músculos que van todos en la misma dirección, ¿vale? Tenemos el pectoral, que lo mismo, hay diferentes grupos dentro del pectoral, pero lo identificamos como pectoral, que además el pectoral es interesante porque se mete por aquí y se inserta, es decir, se une al, vamos a dibujarlo muy mal, al hueso húmero, que es el del brazo, ¿vale? Entonces, están aquí anclados y tiran de ahí. Entonces, si tú empujas hacia adelante, vas a notar que el pectoral se pone duro. Si yo empujo esta mesa, el pectoral se pone duro porque está tirando, este músculo está empujando el brazo hacia adelante, por eso se pone duro. Y el pectoral lo tenemos por aquí, por aquí, ¿vale? Y es interesante porque sale de la zona del esternón, que es este hueso en el centro de las costillas, que lo mismo, queda muy superficial y al lado es donde aparece el músculo. Entonces, esta zona va a ser bastante identificable y además aquí abajo nos va a marcar otra parte que va a ser bastante identificable más adelante de donde están esas costillas. Luego tenemos los serratos, que aquí se ven bastante bien, que son estos que tienen así forma como de dientes de sierra, ¿vale? Que aquí se entrelazan un poco con la zona esta, que esto en realidad es todo un mismo músculo, que son los oblicuos, que nos ayudan a hacer la rotación de la cadera, ¿vale? Bueno, la cadera, de todo el torso, ¿vale? Y luego toda la franja abdominal donde tenemos una serie de músculos que aquí concretamente podemos identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Pero bueno, hay gente que solamente identifica estos, pero al final la franja es toda esta, ¿vale? Eso tengámoslo en cuenta. Y como detalle extra, ya que no sería de la parte frontal, pero que desde la parte frontal se puede ver, tendríamos que tener en cuenta la parte del dorsal, que es este músculo que aparece por detrás, que son las alitas de pollo que aparecen ahí atrás cuando los culturistas hacen así, que de hecho os voy a enseñar ahora una imagen, y que en muchas ocasiones tengamos un cuerpo muy desarrollado o un poco menos desarrollado, pueden apreciarse. Aquí concretamente lo podéis ver, ¿vale? Que serían esta zona, serían los serratos, y ahí por detrás está el dorsal, que forma parte de la espalda. En el caso de la mujer podemos identificar los mismos músculos, lo único que van a estar dispuestos en unas dimensiones diferentes. El cuerpo de la mujer generalmente tiende a tener los hombros un poco más estrechos, mientras que el hombre tiende a ser más ancho en general y de musculatura más desarrollada. Tenemos toda la zona de la franja abdominal, tenemos los oblicuos, los serratos, tenemos todo lo mismo, y en el caso del pecho, ¿vale? Pues se tiene la zona de la mama, que no es músculo, es grasa, que está por encima ya de toda esa musculatura del pectoral. Entonces, en una mujer que tiene el tren superior muy desarrollado, se puede percibir la forma de la musculatura en algunas zonas, y luego por encima queda cubierto con la parte de grasa de lo que es la mama. En este caso, en estos modelos de aquí, se ve muy bien también, y por ejemplo, pues eso, podemos identificar aquí esa zona del deltoides, aquí toda la parte del pectoral con esas fibras que van hacia el brazo, aquí el oserrato, iría el oblicuo, franja abdominal, y en la mujer lo mismo, pues ese pectoral, y aquí esa parte de grasa. Entonces, toda esta zona de aquí del pectoral y la zona interna, donde se ancla con el esternón, se puede percibir, si está muy desarrollado ese tren superior, como decía, se puede ver toda esa zona de pectoral, se pueden ver las fibras incluso del pectoral en la zona de aquí arriba, pero por aquí se pierde información muscular, porque está esa zona de mama donde está esa parte de grasa, ¿vale? Podemos tener diferentes tipos de cuerpo, ¿vale? En función, diferentes shapes, diferentes siluetas, digamos, que sería en inglés, y lo más habitual es, o lo más estándar, es la forma de reloj de arena, que sería esta de aquí, en la que está la parte del torso hasta la cintura, y luego amplía un poco hacia la zona de la cadera, ¿vale? Pero, por supuesto, tenemos cuerpos que son hipermusculados, y que como están tan desarrollados, los hombros son mucho más anchos, luego iría la zona de los dorsales hacia abajo, la cintura, y a lo mejor puedes tener la cadera más fina, o si estás muy delgado, por ejemplo, puedes tender a ser prácticamente un rectángulo, en la que todo el cuerpo es más o menos, tiene la misma dimensión, el mismo ancho y demás, o si tiendes a tener barriga y demás, pues tendríamos a lo mejor esta forma de bombilla invertida, casi, y esa silueta general puede variar mucho. En el caso de la mujer, igual, generalmente, se tiende a tener esa forma de reloj de arena, y de hecho es como el clásico de la belleza, ¿no? Esa silueta de las curvas de la mujer, ¿no? Y se tiende a esto, pero hay miles de cuerpos, y pueden estar desarrollados, o tener una genética totalmente diferente, y se puede tender, en función a cómo estén desarrollados, o alimentados, o lo que sea, a tener diferentes formas. Y ahora sí, si vamos a dibujar nuestros cuerpos, tenemos que tener en cuenta algunas proporciones mínimas, ¿vale? Pero aquí he marcado algunas que son interesantes, como por ejemplo, si tenemos la altura de clavícula a la zona de la entrepierna, vamos a llamarle, la mitad aproximadamente, en este caso, es a donde llegan las costillas. Si trasladamos esto a una zona con musculatura, vemos lo mismo, desde la zona de clavícula hasta abajo, aquí en la zona intermedia sería más o menos a donde llegan las costillas, que se puede identificar un poco aquí en este caso, y esta mitad sería aproximadamente donde caen los pezones de nuestro personaje. Entonces sabemos que después tenemos que meter la zona del pecho, y por debajo está esa zona de las costillas. El ombligo, por ejemplo, aquí lo tenemos en la mitad de esta medida, ¿vale? De este cuadrado, de estos cuadrados, y podríamos coger a lo mejor alguna medida más como esta, para saber que por aquí empezaría ya la zona del oblicuo, y poco más, ¿vale? Realmente no hace falta coger muchas más medidas. Pero teniendo estas en cuenta, vamos a retomar lo que os comentaba antes, que habíamos hablado en capítulos anteriores. Porque en capítulos anteriores habíamos hablado sobre cómo simplificar esa parte del torso, y habíamos hablado de que había diferentes posibilidades. Una de ellas era esta, de marcar esta zona, que es donde irían, digamos, las costillas, luego esa bolita para la zona central de este torso, y luego la zona donde iría la cadera, y de aquí ya saldrían las piernas, de aquí saldrían los brazos, etcétera, etcétera. Esta era una posible simplificación. Otra posible simplificación era esta. Esa zona también, lo mismo, para la zona de donde irían las costillas, esto para el vientre, y la zona de la cadera, hecho con cajas. Y también podemos hacer una simplificación en dos partes, si queremos, la zona de arriba, de donde irían las costillas, y la zona de abajo, que la unimos entera. Y tanto en este caso, que es el más sencillo, como en cualquiera de estos casos, vamos a tener diferentes elementos que nos van a ayudar a identificar dónde iría cada parte del cuerpo. La proporción siempre va a ser la misma. Las costillas terminan más o menos en la mitad, es decir, que esta medida y esta medida es más o menos la misma, aquí igual, y en esta igual, que es bastante más evidente. Luego esto podríamos dividirlo por la mitad y por la mitad. En este caso, pues igual, podríamos dividirlo por la mitad y por la mitad. Y en este caso, pues si queremos, podemos dividirlo también por la mitad. Y en este caso, pues ya está dividido. Así que no haría falta. Y podríamos ir situando diferentes elementos. Habríamos hablado de que los pezones caerían aproximadamente aquí, con lo cual, aquí iría la zona del pecho. Pues en este caso, más o menos igual. Aquí iría la zona del pecho. Aquí es por debajo. Bueno, aquí lo mismo, ¿vale? Y por debajo iría la zona de las costillas. Aquí está marcada. Aquí y aquí, ¿vale? Luego aquí estaría toda la franja abdominal. Voy a hacerlo muy rápido. Y luego por aquí estaría la zona de los oblicuos, a partir de esa mitad, a partir de esta mitad, la zona de los oblicuos, y la zona de los serratos. Y por supuesto, aquí estarían las clavículas y el hombro. Y aquí lo mismo, las clavículas y el hombro, el deltoides, y aquí las clavículas, que en este caso quedarían un poco más abajo quizá, y los hombros. Y luego, aparte de esta estructura, tendríamos que tener en cuenta dónde iría el cuello, que generalmente, como están los trapecios, tiene como esta forma y tiene cierta inclinación, ¿no? Digamos que este corte es como... Está inclinado, también teniendo en cuenta la forma que hace la columna. Por detrás está más alto los trapecios y tienden a ir aquí hacia abajo. Entonces lo dibujamos como con esa inclinación, ¿no? El cuello. El hueco del que dejaría el cuello. Y aquí estaría el hueco de los brazos, que tendríamos que sacarlos de aquí, y ya los dibujaríamos y demás. Esto se ve un poco sucio. Como digo, un poquito más limpio podría ser algo así. Y esto, en función al tipo de cuerpo que tengamos, vamos a trabajar la estructura de base, es decir, estas formas, de una manera u otra. De hecho, si tenemos una persona que está muy musculada, pues a lo mejor cogemos y esta estructura, como decíamos, en lugar de ser así, la parte de arriba es mucho más ancha, tiende a estrecharse. Voy a hacerlo muy bestia, ¿vale? Y sigue estrechándose hacia la zona de la cadera o de la cintura y digamos que a lo mejor tiene la cadera un poco más ancha. Y jugamos con esta estructura. O a lo mejor por arriba es mucho más estrecho y de repente tiende a ensancharse. O a lo mejor nos interesa trabajar una estructura de mujer y nos interesa, en lugar de usar formas tan cuadradas como esta, trabajar con formas un poco más redondeadas. A lo mejor, ¿vale? Sirve cualquiera de ellas porque simplemente nos marcan una estructura de base para lo que estamos dibujando. Y ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos concretos para identificar todas estas partes del cuerpo y esas proporciones en ejemplos de modelos reales, ¿vale? Entonces, en hombres, por ejemplo, este tío que está bastante musculado, se pueden apreciar muy bien todas esas zonas. Se ve que por aquí está toda esa zona del serrato, esa zona abdominal, el pectoral con esas clavículas que apreciamos aquí, la zona del esternocleidomastoideo, ese trapecio, toda la zona de los deltoides y ahí vemos ese dorsal, esa parte de espalda que decíamos también claramente. En este tío igual, ¿vale? De hecho, toda esta zona sería la parte esa de la espalda, tenemos el pectoral, aquí se aprecia esa unión con el esternón que se ven esas fibras, toda esta parte de los oblicuos, ¿vale? Que iría por aquí también, la franja abdominal y una, bueno, las clavículas, todo, ¿vale? O sea, se ve perfectamente y hay una cosa en concreto que aquí veis que se pierde que es como ¿dónde empiezan y dónde acaban las costillas? Más o menos podemos intuirlo, pero en este caso como está haciendo fuerza con el abdominal, el abdominal está por encima y eso es lo que pasa también en este caso de aquí. Este tío, aquí vemos toda la parte superficial muscular, toda la zona de abdominales, pero no apreciamos la zona de las costillas, no sabemos exactamente dónde empiezan y dónde acaban, pero sin embargo, este tío que está igual de cuadrado, como no está haciendo fuerza con la zona de los abdominales, vemos perfectamente esa zona de las costillas y también apreciamos la parte de los abdominales que están por aquí, pero como están blanditos, en este caso, no está haciendo fuerza, nos permite ver la parte interna de esa estructura ósea. Si este tío de repente hiciese fuerza con los abdominales, toda esta forma de las costillas dejaría de ser perceptible y pasaríamos a tener un caso como este en el que veríamos los cuadraditos hipermarcados, pero no sabríamos definir exactamente por dónde va la zona de las costillas porque los abdominales pasan justo, se solapan aquí arriba con esa zona de las costillas. Tenemos por aquí más ejemplos, lo mismo, aquí en este caso tenemos esa zona de las costillas que se ve más o menos bien, vemos la franja abdominal que no están muy marcados pero está bastante definido el tío y aquí van los oblicuos, serratos y el dorsal, todo el pectoral, la clavícula que se aprecia perfectamente y aquí la parte del hombro con sus cabecitas igual, perfectamente, el esternocleidomastoideo y listo. Y en el caso de las mujeres lo mismo, por ejemplo, en este caso se ve muy bien esta forma de las costillas muy exagerada, se aprecia más o menos esa zona de la franja abdominal, por aquí esa cresta, lo mismo, esa zona de la cadera, toda esta parte sería la zona de oblicuos, el pectoral que no se ve mucho a nivel muscular, vemos lo que sería la parte del pecho de la mama y un poco la zona del hombro que toda esta estructura o toda la musculatura en general es como mucho más sutil que en el caso del hombre, sobre todo en el caso de estos hombres que estamos viendo aquí. En este caso pues sería lo mismo, se ve un poco aquí la zona de la inserción donde entra el pecho ahí hacia el brazo, aquí estaría la zona de esternón y se ve ligeramente, parte del hombro, pues el pecho, esa zona interna, esa zona central de los abdominales, aquí toda la franja abdominal iría a parte del oblicuo, aquí los cerratos apenas se ven y la zona del dorsal que se vería ligeramente pero en una mujer si no está muy desarrollado apenas se ve, bueno y en un hombre tampoco, salvo que entrene y desarrolle la musculatura no tiende a verse apenas, se tiende a ver más o menos esto de la zona esa de la espada. Y en la parte del cuello lo mismo, apreciamos ligeramente ese esternocleído en este vídeo y se ven esos trapecios. Por aquí igual se ve un poco esa forma de las costillas, la clavícula claramente, aquí esa zona del cuello, etcétera, etcétera y por aquí lo mismo, aquí estas costillas que se ven bastante acentuados y pues aquí se camufla bastante la zona del pecho con los hombros, no se ve tanto, no está tan desarrollado o tiene una capa superior un poco más grande de grasa entonces no se aprecia tanto pero las formas están ahí de base, por debajo toda esa estructura que hemos hablado sigue estando. Y por último lo que mencionábamos el caso de personas muy delgadas o escuálidas y personas con mucha más grasa. En el caso de las personas delgadas pues vamos a apreciar tema óseo porque no hay mucha capa de grasa, no hay mucha capa o mucho volumen de músculo entonces por ejemplo toda la zona así más de las costillas o lo que decimos que se ven las costillas generalmente estamos viendo parte de músculo lo que pasa que como está poco desarrollado se adapta mucho la forma de las costillas y toda esa zona de los serratos y del oblicuo van a permitir muchísimo que se vea esa forma de costillas. El volumen es muy inferior se ve bastante también la zona del esternón aquí no hay unos músculos muy desarrollados muy perceptibles sino que se difuminan un poco entre ellos y tiende a verse eso más zona de hueso se ve aquí donde acaban las zonas de las costillas también aquí abajo y sin embargo en el caso de una persona con más grasa como decía al principio se aprecia donde iría la parte del pecho porque está esa parte digamos de acumulación de grasa en esa zona de pectoral pero no se aprecia el músculo como tal se ve aquí un poquito igual como se inserta hacia adentro puedes llegar a apreciar la zona del esternón porque aunque seas una persona muy gorda tiende a acumularse mucha menos grasa por aquí y se puede llegar a apreciar un poco pero por ejemplo las costillas o los serratos y demás apenas se aprecian ya porque está bastante cubierto y sobre todo toda la zona de la barriga toda la zona abdominal es donde más se acumula la grasa sobre todo el hombre y desaparece se difumina por completo apenas se percibe donde empieza y donde acaba el hombro por ejemplo e incluso las clavículas sí que podemos apreciar más o menos por donde irían pero también se difuminan bastante y la zona del cuello lo mismo son músculos que van desapareciendo a medida que vamos aumentando la cantidad de grasa y por ejemplo este es el caso de lo que mencionaba anteriormente que aquí es donde iría la zona de las caderas donde apenas hay acumulación de grasa ni hay músculo por encima y demás pero toda la zona de la barriga sí que acumula grasa y cae por encima de toda esa zona que no tiene grasa por aquí todas las formas son mucho más suaves más redondeadas y no hay esa diferencia tan grande entre una zona muscular y otra como en un cuerpo musculado o en un cuerpo de un culturista incluso entonces aquí todo es como más una masa y se pueden llegar a apreciar ciertas cosas pero es casi anecdótico la estructura muscular está por debajo y tenerla en cuenta te va a ayudar a entender que aquí está la zona de los pectorales etcétera pero lo que predomina es la grasa y es lo que vamos a tener que dibujar principalmente como ejercicio final yo lo que os recomiendo es que practiquéis primero de todo aparte de simplemente de dibujar cuerpos y demás que practiquéis a dibujar por encima de una foto entendiendo hasta dónde está cada parte del músculo que tenemos aquí el pectoral aquí está toda la zona del eso del esternón vemos aquí esta cavidad esta pequeña zona en la que entra que ahí es donde se separa una parte del pectoral y donde iría ya la parte del deltoides donde se ve cada parte tal 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 y marcar en la foto separar esas partes del cuerpo para identificarlas bien empezar con unas modelos que sean más tirando adelgados o musculados para poder identificar muy fácilmente todas esas partes y poco a poco ir cogiendo modelos en poses más raras y con cuerpos quizá un poco más gorditos o más con partes menos definidas vale para teniendo ya la base de haberlo hecho con cuerpos muy musculados poder aplicarlo a cuerpos en los que no es tan evidente cada una de esas partes y después de haber practicado ya eso la idea sería empezar a dibujar esos cuerpos a partir de una estructura básica que puede ser cualquiera de estas y hacer estudios rápidos de identificar rápidamente pues la pose de este cuerpo es así vale y por aquí va esto tal tal aquí iría la zona del hombro las clavículas vale y no hace falta dibujar súper bien súper definido y que sea un dibujo de la leche sino que sepáis identificar bien donde va cada parte del cuerpo y cómo actúa en función a esa pose que estáis dibujando y dibujar poses primero que sean bastante naturales bastante de frente digamos y luego poses más en escorzo en las que a lo mejor este rectángulo que estáis dibujando o esta estructura básica pues si el tío está tumbado de repente tiende a ir hacia ahí atrás y aquí está la zona de la cabeza y aquí la cadera que sube hacia arriba la cintura y la cadera porque el tío está con una pierna aquí subida apoyándose así y la otra pierna pues la está tirando hacia arriba vale entonces poses un poco más locas y trabajando bien esa estructura inicial y añadiendo sobre esa estructura con unas proporciones correctas todo lo que serían las partes del cuerpo y luego ya la fase final sería dibujar como te dé la gana vale dibujar a partir de fotos de referencia poses fáciles y complicadas al estilo que tú quieras sin seguir esta estructura porque habrá gente a la que esta estructura pues no le guste mucho a la hora de trabajar un dibujo final pues no es obligatorio utilizar esta estructura sino que cada uno puede dibujar como le dé la gana pero lo importante es tener las bases que es lo que hemos visto en este vídeo y luego ya cada uno que haga lo que quiera así que como siempre este próximo jueves vamos a estar haciendo estas prácticas y más en directo en Paper Monsters Pro el jueves a las 6 de la tarde así que te invito a que vengas porque en el último directo estuvimos haciendo dibujos de pelo y es absolutamente increíble como está mejorando la gente yo estoy flipando es impresionante hay gente que lleva ya en la comunidad un año desde antes de empezar este plan de un año y se notan unos progresos que yo me quedo loco así que nada si quieres aprender a dibujar en compañía pasándotelo bien corrigiendo tus fallos rápidamente para progresar al instante tendrás el link en la descripción nos vemos en Paper Monsters Pro y como siempre si te ha gustado este vídeo da un buen like si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!